¿Qué universidad elijo? Hey, ¿qué onda? Yo soy Brenda y bienvenidos a otro Blog Fiori. Tal vez se han estado en el dilema de elegir la universidad ideal y no saber qué es mejor, si una local o una foranial. ¿Cómo la hacemos para elegir? Lo primero que debes tener muy claro es la carrera que quieres estudiar. Visita este Blog Fiori, donde te damos unos tips para elegir carrera. Ya que lo tienes claro, el siguiente paso es elegir tu universidad ideal en función a tu aspiración vocacional y tu economía. Por ejemplo, si quieres estudiar Biología Marina, te recomiendo buscar universidades en zonas costeras y después hacer una estimación económica para ver qué tan viable es estudiar ahí. Para elegir universidad local o foránea, ten en cuenta las oportunidades laborales de tu carrera en el lugar que quieres estudiar o vivir. Si haces tu servicio social y prácticas profesionales donde existe demanda de tu carrera, será más fácil incorporarte a una empresa o desarrollar tu propio negocio. Por ejemplo, si eliges comercio exterior, lo ideal es que estudies en lugares donde hay empresas de importación y exportación. Otro aspecto a tomar en cuenta es la proyección profesional de los egresados de la carrera que tú quieres estudiar. Ya sea local o foránea, busca una universidad con oportunidades de intercambios o residencia en otros países. Por ejemplo, si estudias comunicación, lo ideal es que la universidad tenga convenios con alguna televisora, emisora o medios electrónicos. ¿Y a ti? ¿Qué te cuesta más trabajo decidir? ¿Necesitas más información sobre las empresas relacionadas a lo que quieres estudiar? Por favor, déjalo tus comentarios que me encantaría recibirlos y nos vemos en el siguiente video.